Una blanca palomita Se paró en mi ventanita a contarme su penar Mi delito tiene espinas Ya no las puedo aguantar Paloma, paloma Justamente te pareces a mi alma Paloma, paloma Justamente eres hermana de mi mar Ay, palomita Tristemente me contaba Juego en esto las campanas de una iglesia chiquitita Asustaron a la ingrata y al sonido fue a parar Si que pudiera decirle Que su mar era mi mar Paloma, paloma Justamente te pareces a mi alma Paloma, paloma Justamente eres hermana de mi mar Ay, 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 ay Palomita Paloma, paloma Ay, 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 ay Cuéxate Agustaron a tu